No sé por qué veo a esta mujer y me entra hambre, pero hambre de comida. Debo deshacerme de este calendario. Podría traerme problemas con Francesca. Donde hay secretos... ¿Qué es esto? Habrán destapes. ¿Te acuerdas del robo de mi teléfono? Ay, qué felizmente recuperaste. No, es que al final no lo recuperé. Entonces, ¿las fotos prohibidas? ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América! ¿Qué significa esto?